Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de estío, de más de perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas y fadas de un amor, que se escaparon con el viento. Después qué importa del después, que toda mi vida es el ayer.